IspaSonic que actualmente está fincado en Madrid no proviene de Madrid bueno, primero de todo, bienvenido Ruslan, ¿cómo estás? Gracias Julio, nada, muy bien ahora lidiando toda la mañana con glitches, con estrés de estudio bueno, a ver si esta vez ya nos funciona todo bien y nada, antes que nada, muchísimas gracias por traerme de invitado, es un placer estar aquí Bueno, pues la verdad, un placer por nuestra parte, la verdad es que teníamos ganas de poder contar contigo, ahora vamos a explicar un poco más o menos que es lo que haces, pero bueno haciendo un poco de highlights, de destacados ha hecho sobre todo mezcla y masterización para gran cantidad de productores, de productos, o sea, cosas muy muy interesantes, ¿cómo? porque estaba yo haciendo un poco de broma al principio, sobre todo por el tema del nombre que evidentemente no es Antonio Pérez Ruslan es latín ¿de dónde provienes y cómo entras aquí o cómo llegas aquí a España, en este caso, pues afincado en Madrid? Bueno, yo estaba desde muy pequeño relacionado con la música, siempre me encantó, entonces yo creo que a los a los 12 años ya estaba trasteando con en aquel entonces con Reason que no entendía nada pero bueno, estaba haciendo lo mejor para poder sacarle algo algo de sonido y yo siempre he estado yo siempre he tocado en grupos, pero he tocado grupos de metal, entonces cuando llegué a España que llegué con 16 años para estudiar aquí, porque bueno, entonces estaba pasando por una depresión fuerte el ambiente no es muy agradable en general sobre todo en invierno y claro, cuando aterricé yo aquí en España dije vale, ¿ahora qué hago? porque no tenía ni amigos, no conocía absolutamente nadie era un poco, ¿no? empezar de cero y el el primer problema que me encontré es que no podía continuar con el metal porque para para o sea, necesitábamos un local de ensayo en Rusia nosotros pagábamos a lo mejor yo que sé en aquel entonces serían como 5 euros y estábamos todo el día ¿sabes? aquí tenías que alquilar un local de 500 euros pues yo estudiando con 16 años pues no tenía esa capacidad la gente también está muy relajada en general en España el problema de eso es que claro hay muy poca o sea, es muy complicado llevar una banda de 5 personas y que coordinar a todos que todos sean responsables lleguen el mismo día ¿no? a hacer todo eso entonces claro pues he tenido que buscarme un poco la vida por mi cuenta y y de forma más más solitaria al principio entonces empecé produciendo rap para o sea beats mezclaba grababa y a la vez siempre me encantó la electrónica o sea, me gustó mucho el hardcore el drama and bass o todos estos géneros más agresivos dubstep en aquel entonces me gustaba mucho pues también empezaba a producir todos esos géneros a la vez entonces eso ha sido un poco mi mi introducción ¿no? en España y luego de las primeras personas con las que conecté fue Edisdeb que ha sido uno de tus entrevistados buen amigo en el programa y y él me introdujo un poco ¿sabes? ha sido como un poco mi puerta ¿no? hacia la escena aquí en España de música electrónica sobre todo bueno hay que decir tú estabas comentando que venías del venías del metal pero al final al llegar a España pues reconduces un poco tu carrera y empiezas a trabajar pues en otros géneros ¿no? Justamente actualmente ¿qué es lo que estás haciendo? Porque haces producción pero también haces mezcla y mastering yo tengo entendido que en los últimos tiempos sobre todo estás focalizando mucho en el proceso de mezcla y mastering cuéntanos un poco ¿cómo es ese cambio también? ¿o por qué llega un momento en el cual dices bueno pues voy a voy a dedicarme un poco más a esto? Sí bueno yo toda la vida he producido pues eso desde los desde muy temprana edad he ido produciendo 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 pues llegando a firmar pues con con la mayoría de sellos grandes en la música electrónica por lo menos y luego lo que me básicamente el punto de cruce ha sido para mí justo antes diría como un año antes de que sucedió COVID porque tenía también unos problemas de salud y en general como que el mundo o sea yo estaba pinchando muchísimo estuve de residente en Pachá en discotecas también aquí y pues siempre ya sabes cuando eres productor al final la forma de hacer dinero es pinchar sobre todo y de vez en cuando pues firmas algún tema y tienes X meses para vivir pero luego hay veces que ese otro tema no se firma tan enseguida tienes que esperar pues tienes que estar haciendo algo ¿no? entonces yo para mí siempre mi forma secundaria de generar dinero ha sido pinchar y también mezclar y masterizar y eso es algo que a mí se me ha dado muy bien siempre se me ha o sea me di cuenta con los años que realmente lo que más me gustaba incluso más que la producción es todo el aspecto técnico y el porqué de las cosas y pues o sea todo el sound design de rollo vale quiero hacer un sonido que tengo así en la cabeza ¿cómo lo hago? pero yo yo como productor por ejemplo nunca he pensado en melodías ni nada de eso entonces claro para mí eso ha sido como problemático porque toda la música que he hecho siempre es cero melódica entonces es súper técnica y claro pues eso también es un nicho muy específico que es que es un poco complicado también de desarrollar a nivel de carrera porque al final claro estás un poco en tierra de nadie a mí siempre decían que yo la música que hacía era muy underground para lo comercial muy comercial para lo underground entonces claro digo vale ¿y qué hago? ¿dónde pincho? ¿sabes cómo? te encuentras ahí en medio de dos aguas por esa sensación también en varias ocasiones por eso entonces yo ahí claro pues ya estaba digo vale pues puedo seguir tirando por aquí que no me iba mal o sea no me podía quejar la verdad ¿sabes? podía vivir de ello y podía ¿sabes? pues hacer cosas seguir produciendo hacer colaboraciones también producir para otros artistas todo bien pero al final claro yo naturalmente me estaba desviando más hacia la mezcla mastering que es al final lo que más lo que más disfrutaba y pues justamente antes del COVID estaba como en esa situación de rollo vale no sé si seguir produciendo pinchando o seguir o centrarme completamente en lo otro entonces yo en aquel entonces me monté un set entero de un set live con modulares porque ya me aburro de pinchar voy a hacer algo más elaborado y funcionó muy bien de hecho como el primer bolo que hice con eso era de 800 personas aquí en Madrid o sea ha sido como súper guay de los mejores de mi vida pero justamente meses después vino el COVID y básicamente ya me puso me puso las cosas como claras porque todo el mundo estaba mal porque yo claro lo mismo yo igual no tenía bolos de repente nada pero la cantidad de gente que me empezó a mandar cosas para mezclar y masterizar ha sido abrumadora o sea yo a lo mejor durante el COVID estaba trabajando cinco o seis canciones al día y yo nunca me he encontrado con esa cantidad de trabajo en mi vida entonces claro yo estaba rollo wow esto increíble entonces claro al final era un poco para mí la señal de rollo oye esto parece que esto es lo que más la gente quiere de ti aprovecha esta oportunidad y desarrolla pues esto mientras funcione voy a voy a leer porque son muchos los créditos que tiene el señor Eslatin entonces simplemente por poner un poco de luz a todo esto que estamos comentando porque estás hablando de todo lo que has hecho pero no hemos puntualizado pero para que os hagáis una idea remixado oficialmente a grandes artistas como Kanye West Giorgio Moroder Criwella Atrak The Killer Laypal Luke Sophie Tucker Dejana Taylor Redman a su vez has alcanzado el número uno en la lista oficial del Billboard con el remix oficial a nada más y nada menos que Lenny Kravitz luego trabajos publicados pues en todos los sellos Sony Warner Interscope Universal Spinning Ultra Atlantic Netflix Samsung Big Beat Records Epic Records Columbia tal y como comentabas a nivel de ya no solo de electrónica sino de los grandes labels también has editado con todos y luego mezclado y masterizado digo algunos porque la lista es brutal quien quiera que luego le clica a la bio que estará en la descripción de Hispa Sonic y lo vea Quevedo, Amaya Psycho Danny Ocean Beret Like Mike De La Fuente a mí me ha llamado mucho la atención que son dos artistas que me gustan mucho Moxie y Mike Cervelo son dos artistas que me gustan mucho el tipo de música que hacen ¿Cómo se dice estos dos álbumes los últimos de Moxie? Pues felicidades me encantan me encantan musicalmente y me encanta como suena o sea me gusta mucho como suena bueno la verdad es que es inacabable la gran cantidad de trabajos cuéntanos o sea ¿Cómo llegas pues justamente a esto a trabajar por ejemplo con Moxie y Mike Cervelo o como Quevedo o como Amaya en este caso entiendo que son los productores o la compañía la que se pone en contacto contigo pues para darle el empaquetado final a esos productos ¿Cómo llega a esto? Pues de muchas de muchas formas por ejemplo si hablamos más de la música electrónica normalmente o sea el 90% de los casos me llega a través de los artistas en sí ¿sabes? porque por ejemplo con Moxie yo antes había sacado en su sello un EP siempre bueno nos habíamos visto a lo mejor en persona cuatro o cinco veces a ver si siempre hemos conectado guay y luego pues claro de repente como yo siempre pues al final también intento en redes tener presencia y estar constantemente enseñando lo que hago básicamente pues al final lo que me sucede es que los productores mismos me suelen escribir una pregunta oye tengo aquí un tema que estoy un poco atascado ¿sabes? puedes echarle tú un ojo a ver qué opinas ¿sabes? a ver qué podemos hacer y pues por ejemplo Moxie me salió así lo mismo Mike Cervello igual ahora acabo de trabajar en uno de Bingo Players que me escribió lo mismo como la semana pasada por eso por un reel que subí de rollo oye ¿te importa echarle un ojo a esto? y al final pues genial se aprobó sin revisiones el máster o sea en temas de electrónica ha sido siempre como los productores me suelen escribir y pues conectamos y hacemos cosas y luego en temas más de pop de urbana de todo la otra escena ahí ya depende un poco o sea el artista ya rara vez conecta o sea ya no es el artista suele ser más bien el productor o el sello o alguien el mezclador por ejemplo puede ser de muchos casos entonces por ejemplo en el de en el de Amaya el tema que le hice para ella pues claro me contactó el productor y hicimos el trabajo para Beret lo mismo el productor el compositor me contrató e hicimos la mezcla luego lo mismo para que veo igual o sea que veo por ejemplo el tema que yo le hice era el de Kawasaki con Israel B pues ahí le hice yo el álbum entero entonces pues claro pues todo eso está englobado y luego pues muchas veces ya vienen cosas de sellos pero normalmente los productores suelen elegir con quien quieren trabajar o por lo menos tienen la palabra luego ya depende los sellos muchas veces pues los escuchan y otras veces no tanto vale entonces ya estamos ahí en un sitio que claro pueden pasar muchas cosas yo te quería hacer una pregunta porque evidentemente quiero que a continuación nos muestres el espacio en el que trabajas te quería hacer una pregunta ¿cuál es tu opinión sobre la guerra del loudness? sí pues a ver yo a ver yo es que estoy especializado en sonar alto ¿sabes? de hecho es como ¿sabes? a mí por ejemplo este año he trabajado con Rebuild Records también y he sacado un par de masters que que claro sacaron los míos porque estaban a menos 3.5 luz ¿sabes? comparando con los suyos que lo que han hecho estaba a menos 4 ¿sabes? es como que quieren sacarle máxima gota ¿sabes? a todo máximo partido de volumen y tal ¿cuál es la movida? pues que claro eso funciona muy bien para ciertos géneros pero para otros no funciona nada bien ¿sabes? entonces por ejemplo el tema ahora todo el mundo está haciendo ¿no? kicks gigantes todo este rollo ¿sabes? hard tech ¿no? todo eso obviamente eso suena fantástico a menos 3.5 pero ¿por qué? porque es la parte del sonido o sea es una pared de sonido ¿sabes? no hay elementos es un kick gigante es continuo sí, sí, sí claro es un kick gigante y cosas en el fondo entonces claro normal que ¿sabes? que eso lo requiera porque es que es parte del sonido pero claro tú no puedes si llegas a sonar ¿sabes? con ese mismo volumen en un tema de R&B pues seguramente no esté funcionando muy bien esa canción rara vez te encuentras un tema de R&B a menos 6 loops suelen ser más bajitos más que eso a mí bueno me sucede rara vez esta semana por ejemplo me ha sucedido que un artista me pide que tenga menos intensidad o sea por imaginar lo que tú dices también porque toco mucho la electrónica y claro me hace gracia cuando dicen no, no la guerra del lunes con todo el tema del streaming al final quieren sonar así de apretados aunque suene más logo claro en función del género claro pero estamos ahí tal cual y es que en electrónica también depende o sea ya las plataformas no se tienen tanto en cuenta como lo que tú vas a pinchar ¿sabes? porque tú cuando pinchas y de repente pones tu canción en una sesión tienes 20 canciones y pones la tuya y tienes que subir la ganancia ¿sabes? pues te quedas con uff algo pasa aquí ¿sabes? entonces esa es la cuestión yo muchas veces lo mismo para gente que me pregunta para mastering de electrónica y digo oye ¿en qué sesión vas a poner esto? o sea no pregunto ni siquiera de referencias ¿sabes? de rollo mándame cuatro canciones con los que vas a pinchar esta canción ¿sabes? o sea cuando luego salga entonces ahí ya dices ah vale pues dentro de este ¿sabes? de estos volúmenes pues puedes estar más o menos pero tienes que estar un poco dentro de la línea para no desentonar sé lo que tú dices bueno señores latín pues me gustaría que ahora en la medida de lo posible pues nos muestres tu espacio de trabajo y bueno venga vamos a ello perfecto pues ya nos encontramos en las instalaciones de de señor Ruslan es latín eso es venga muéstranos tu lugar de trabajo evidentemente vale bueno pues yo estoy este es mi mi lugar esto es una sala que he estado buscando bastante tiempo porque para mí uno de los grandes requisitos ha sido también siempre tener luz de día y siempre lo he pasado fatal muy mal en sitios oscuros y pues después de un par de meses trabajando en un sitio oscuro pues te deprimes un montón entonces para mí era importante encontrar un sitio pues que que tuviese luz natural de que no hiciese un ruido muy loco tampoco y a la vez también en cuanto a acústica que sea pues lo más de las dimensiones mejores posibles entonces en esta ocasión por ejemplo tener una pared en diagonal y no tener una pared que rebote directamente atrás ayuda muchísimo a nivel de acústica los techos también son altos entonces pues lo mismo a todos los modos y todo eso se minimiza bastante luego en cuanto a tratamiento acústico pues como veis tengo es todo todo paneles por todos lados paneles bien gordos son móviles ¿no? sí entonces eso es lo bueno porque yo luego pues si tengo que desplazarme a cualquier estudio me puedo 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 llevar luego pues tengo trampas de graves por ahí y paneles por todos lados pues básicamente cubriendo ¿no? todo todas las reflexiones la zona de reflexión posible igualmente yo como trabajo trabajo mastering necesito también un equipo bastante potente en cuanto a altavoces para poder escuchar todo ¿no? con precisión y una cosa de estos altavoces buenos una cosa buena que tienen estos altavoces que son los Dutch & Dutch 8C es que son coaxiales entonces al ser coaxiales también te evitas un montón de problemas de reflexiones y pues a nivel acústico puedes conseguir una respuesta súper 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 plana hasta en en sitios que no que no están reformados ¿no? completamente para para hacer un estudio ¿vale? muy bien ¿y qué más qué más tienes por ahí? veo que tengo un avantón no mira bueno yo lo que tengo de equipa a ver yo soy súper minimalista con lo que trabajo básicamente porque bueno yo siempre he probado también con cacharros y con cosas y al final he ido vendiendo la mayoría de ellos más que nada pues también por el flujo del trabajo y el tipo de música que hago analógico en la mayoría de los casos es contraproducente más que nada pues eso para cosas más suaves y tal pues sí que y cosas más géneros más acústicos sí que puedo ver un beneficio pero para música electrónica pues urbana pop todo eso en verdad no tengo nada entonces yo trabajo el 90% in the box en caso de que necesite algún un poco por ejemplo de de dinámica analógica pues tengo un compresor analógico aquí que lo puedo usar para para los buses y para compresión paralela para baterías y cosas así que eso pues claro en rock por ejemplo si me manda un tema de rock y necesito procesar las baterías pues suelo tirar por aquí que me da ese sonido rápidamente pero en temas de ecualización y todo eso ahora mismo con acústica audio y con todas estas compañías que están haciendo plugins que suenan fantásticos realmente no veo mucha necesidad de tenerlo luego en cuanto de monitorización eso uso los Dachanda 8C que se adaptan perfectamente a la sala haces las mediciones son de hecho los únicos altavoces que necesitan una pared sin tratar atrás que eso es increíble porque es claro ya te evitas un montón de problemas porque normalmente lo que haces es que pones el altavoz y construyes la habitación alrededor y en este caso pues los Dachanda tienes que hacer las mediciones y convierten la pared atrás porque tienen como dos subwoofers detrás y se alinean en fase con la pared y convierten la pared entera en subwoofer hostia no lo conocía este sistema si es brutal es como de los sistemas más nuevos ahora innovadores en ese sentido y claro tú estás sentado aquí en medio y el bajo pues viene tiene más reflex en la parte posterior no no tiene no tiene más reflex no o sea esto claro tienen estas ranuras de aquí lo que lo que hace es que lo que sale por delante sale por los lados a 180 grados invertido en fase entonces claro eso si tú pones si estás sentado aquí en el centro se escucha altísimo pero si te pones aquí pones la cabeza aquí baja el volumen como un 50-60% claro porque te cancela pues todo lo que hay alrededor y luego atrás pues tienes unos subwoofers adicionales vale vale entonces estos son los que tú los alineas con la pared y básicamente te transforman te hacen como la reflexión desde la pared hacia adelante entonces funcionan con un sistema de medición también sí claro entonces tú también tienen DSP igual y pues normalmente cuando haces toda la acústica pues yo aquí sobre todo intento que no haya reverbs ni ecos ni con filtering el mínimo posible y luego si hay algún ajuste que tenga que hacer pues se hace la medición y se hace dentro del altavoz yo aquí por ejemplo en esta habitación creo que en el altavoz izquierdo si no recuerdo mal le bajé como dos dBs en 100-110 algo así pero es que normalmente es la reflexión de la mesa ni siquiera es una cuestión de la habitación y en el otro como está posicionado diagonal no es como es un poco imperfecto pues he tenido que realzar o también 120 y algo entonces básicamente el ajuste es mínimo ya con la absorción con todo lo que tengo el ajuste para dejarlo plano es casi nada y además son altavoces linear phase que eso también es otra cosa que no existe digamos en altavoces normales que los tweeters o sea el tweeter y el buffer están en línea o en fase entonces claro pues todo eso también se nota muchísimo en términos de claridad y luego cuando ya estoy cansado de tanto hi-fi pues ya me puedo ir a los abratones que me mencionabas y con estos bueno pues a ver no los uso como monitor principal los uso solamente en caso de que tenga dudas o que necesite cambiar de perspectiva en alguna canción a lo mejor si estoy trabajando muchas una hora y pico en alguna canción me canso el oído pues voy a escucharlo ahí para ver la posición sobre todo de los elementos en el rango medio el sub y los hi-hats no se escuchan casi nada pero por lo menos por ejemplo si tienes el bajo bien saturado lo vas a escuchar ahí sabes que tiene sus armónicos las vocales pues se nota muy bien si se te está chocando a lo mejor algún que sea un piano con una vocal si están bien posicionados se nota enseguida como es un cono de papel pues también los transientes son mucho más presentes más potentes se notan mucho mejor y luego como referencia segunda uso los odyssey mm500 que estos para mí son vamos también bueno odyssey me mandaron como todos los cascos que tienen y yo siempre era muy fan del lcd5 pero los he estado comparando con los mm500 y los mm500 estos cascos específicos para mí son los únicos que yo podía trabajar y usar sin ningún tipo de ecualización o sea sin usar ni sonar works ni nada y para mí era eso importante porque cuando subes de calidad en el equipo sonar works y todo este tipo de corrección de EQ todo ese software se nota muchísimo o sea se nota muchísimo hacia mal de cómo te jode la fase de la canción y todo eso entonces claro pues siempre que tiras para equipo de gama alta pues tienes que tirar para uno que puedas usar con una ecualización mínima y en estos cascos pues justamente yo uso el RME Adi24 Pro S entonces aquí por ejemplo podéis ver la EQ que tengo para los cascos a ver si lo puedo tengo que cambiarlo con el mando esta es la tarjeta de audio que utilizas si entonces veis esto es por ejemplo la EQ que tengo para el casco que es mínimo el rollo le he subido un db low shelf en 100 y le he bajado un db en 3k y esto ya con eso para mí yo con estos cascos viajo muchas veces pues cuando no estoy en el estudio pues hago trabajos directamente ahí y todo bueno se traslada perfectamente si perdona y tu máquina principal veo que es un portátil es un laptop un MacBook Pro parece si es un MacBook M1 Max de 64 de RAM y y básicamente con esto voy sobrado y para mí siempre es importante ser portátil por eso también el setup que tengo es muy portátil puedo llevarme el Mac me puedo llevar la RME muy pequeña y me llevo los MM500 y ya tengo el estudio tal cual donde necesite increíble sí sí o sea piensa de verdad yo creo que eres el el más portátil que he visto de todos sí pues es que para mí es muy importante porque yo bueno yo viajo mucho y al final claro pues lo mismo mi mujer es de Los Ángeles yo muchas veces también estoy allí un par de meses y vuelvo por aquí y pues claro necesito tener un equipo que yo pueda coger y pueda irme y pueda seguir entregando la cantidad de trabajos pues que entrego a diario sabes sin que me comprometa de ninguna forma me analice sí, sí, está claro al final sí, sí es tener siempre el mismo listón por decir una manera ¿no? poder siempre entregar el producto en la misma calidad claro y el resto nada es una silla lo mismo tiene que ser cómoda una Sherman Miller Aeron y pues el ratón uso de bola el Slim Blade este del Kensington y el Stream Deck que lo uso pues para lanzar plugins y pues básicamente para facilitarme la vida con macros pues tengo carpetas de carpetas de plugins y cosas pues ya me las me las conozco todas y voy rápidamente tirando en este caso el Stream Deck eso es o sea solamente pues eso para ir rápido entonces tengo ya directamente pues cadenas enteras a lo mejor yo que sé una compresión paralela o sea después me gusta hacer la compresión paralela con el Distressor pues ya tengo el Distressor con volumen con no sé qué ya con los ajustes ya en paralelo puesto pues todo eso me voy me va ahorrando un montón de y en la parte superior veo que tienes una doble pantalla y un lector de sí o sea esto claro esto es un medidor este es el Minimeters este es el mezclador de Reaper que ahora como es un proyecto de acción no tiene nada es un medidor de bebés entonces yo básicamente pues lo uso para si estoy al final trabajando 8 horas al día hay veces que no te das cuenta y subes un poco demasiado y cuanto más subas pues más se te cansa la oreja menos vas a poder trabajar y entonces pues básicamente le estoy echando un ojo de no pasarme de 80 de bebés cuando cuando esté trabajando y luego aquí esto es nada esto es una luz de estas del gato ya se ha cortado es latín ahora volvió ahora ahora te voy sí esto aquí es una luz de estas del gato para como grabo cosas todo el rato pues para tener luz en la cara bueno ahora hablaremos también de eso porque está muy muy activo también en redes sociales bueno yo creo que compartiendo muy buen material también entonces bueno ahora también comentaremos bueno pues creo que hemos visto poco más o menos tu estudio creo que con eso se hace uno la idea bastante ya bueno vamos a ver vamos a ver ahora si te parece cómo trabajas dentro de dentro de tu de tu sistema vale vamos allá cuéntanos con qué trabajas a ver si nos puedes compartir pantalla explicarnos poco más o menos con qué trabajas yo trabajo con Reaper y esto ha sido para mí un cambio relativamente reciente voy a compartir pantalla básicamente porque yo bueno yo he pasado por muchas DAOs en general yo empecé con 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 Reason estuve luego dije me rindo esto es muy complicado me pasa FL en FL dije esto para grabar no sirve me pase al Cubase el Cubase dije vale ahora me voy a comprar un Mac me pase al Logic entonces ha sido como saltos saltos pero en la DAO en la que más tiempo me quedé fue Hable porque ya en aquel entonces sabía perfectamente cómo hacer las cosas y cómo cómo llegar hacia lo que estaba oyendo en mi cabeza entonces en aquel momento para mí lo importante era más bien llegar a ese momento rápido de forma más rápida más eficiente yo soy un obsesionado con la eficiencia porque básicamente quiero centrar todo mi tiempo en lo que realmente me importa en lo que realmente me gusta que es el proceso creativo el proceso técnico de traerle a las cosas no me gusta que nada me entorpezca entonces para mí Ableton ha sido un descubrimiento increíble de hecho estaba mezclando y masterizando también en Ableton durante todos estos años de forma muy válida y sonando perfectamente o sea que no con ninguna diferencia comparado con otras DAOs el problema en el que me encontré es los últimos dos o tres años pues tenemos un volumen de trabajo muy alto ya estamos haciendo tres canciones al día siempre tres o cuatro es como lo normal mezclas o masterizaciones te refieres pues hay veces normalmente hacemos claro si tres o cuatro diría si son tres o cuatro al día normalmente son masters hay stem masters también y alguna mezcla de por ahí entonces la mayoría de trabajo es mastering por stems luego mastering y luego mezclas mastering por stems ¿de cuántos stems estamos hablando? ocho stems ocho stems vale entonces normalmente mastering por stems es lo que más hago lo que más hago vamos a explicar perdona Slatin vamos a explicar un poco esto porque también hay mucha incertidumbre al respecto por decirlo de alguna manera tendríamos el proceso de mastering el proceso de mastering por más general se basa en una pista estéreo ¿vale? quiere decir que es una exportación de la mezcla del mix bags que haya realizado el mezclador o el productor que ha mezclado su propio producto luego tendríamos la siguiente opción que sería la de los stems los stems serían las agrupaciones los grupos ¿no? de pistas esto quiere decir por ejemplo pues por ejemplo batería o hay gente que reparte pues percusiones altas percusiones bajas los bajos o sea las líneas de bajo instrumento principal esto sería lo que denominaremos los stems y luego por último ya vendría lo que sería el formato de mezcla al uso que sería lo conocido como un multitrack ¿no? que es cuando te pasan todas las pistas individuales en cualquiera de los casos ¿en qué tipología o en qué por decirlo en qué calidad pides los audios tú? sí pues claro hay normalmente depende de lo que estén buscando si es mastering normal mastering normal normalmente pues pedimos una pista de WAF si es de 24 o 32 bit el pico me da un poco igual o sea mucha gente dice no a menos 6 digo a ver si está a menos 1 y no pica me da igual puedo bajarlo yo la cuestión es que no esté a menos 50 que ahí sí que ya no estás aprovechando el rango dinámico de forma eficiente ¿sabes? si puedes perder información por abajo pues colas de reverbs y cosas de esas pero normalmente eso sí con que esté de menos 2 a menos 10 eso es un rango para mí aceptable y sano en temas de mastering luego mastering por stems que esto ya te digo pues es al final es curioso porque es lo que más hago y eso tiene su porqué que ahora podemos hablar también un poco de eso porque es algo realmente que antes no no estaba tan en auge y es algo que no existía realmente pero ahora mismo es lo que más hago y para mastering por stems normalmente pedimos 8 grupos principales hay veces que me mandan algún algún grupillo más extra ¿vale? pero suelo pedir 8 también por una cuestión técnica y y de suma también que se puede hacer o sea tienes como más capacidades al hacer 8 y lo mismo WAF o AIF lo que sea 24-32 bits y lo importante es que los grupos cuando los importes en un proyecto nuevo suenen igual a la mezcla o sea al final el mastering por stems no reemplaza una mezcla ¿vale? y muchas veces claro dicen ah pero es que yo tengo un mixbus puesto digo vale pues entonces pásame un pantallazo a lo mejor de la captura ¿sabes? de lo que tienes en el mixbus y yo luego puedo decidir si lo voy a usar o no lo voy a usar dependiendo si influye mucho en el sonido hay veces que lo tengo que recrear y en caso de que vea que lo pueda hacer mejor pues no no llego a usar ¿vale? pero el mastering por stems es eso y la diferencia es que el comienzo es el mismo me refiero que nosotros cuando estamos haciendo un mastering por stems tenemos los 8 grupos y empezamos masterizando o sea no es como digo vale voy a rehacer la mezcla o sea no mi trabajo no es reinventar la mezcla mi trabajo aquí es masterizarlo y luego cuando yo ya llego al límite y digo vale hasta aquí puedo llegar digamos como si fuese un master normal ahora tengo el acceso a los grupos principales y ahí donde ya puedo empezar a ver a ver que puedo mejorar digo mira aquí estoy escuchando esto se está chocando con esto o aquí el low end no está muy bien definido vale pues vamos a saturar aquí hacemos sidechain aquí no sé qué sabes la espacialidad mira si los sientes estuviesen un poco más anchos molarían más si la vocal se choca aquí con el lead o sea entonces ya ahí tomas esas decisiones pero ya con la cadera de mastering claro tienes acceso es uno de los grandes problemas también dentro del proceso de mastering que hay gente que se piensa que es una varita mágica y claro tú hay cosas a las que no tienes acceso porque esta es una pista estéreo sin más claro por eso este mastering sí que puede ser una varita mágica siempre que la mezcla esté bien sí vale porque al final esa es la movida bueno y ya no la mezcla yo parto siempre de lo mismo la selección del sonido porque a veces claro te envían un bombo que por defecto ya está distorsionado entonces claro te estás estropellando toda la mezcla y todo el mastering la selección del sonido es súper importante pregunta frecuencia de muestreo ¿en qué frecuencia de muestreo trabajas? yo trabajo en 48 por defecto y hoy en día a ver el estándar de los deliverables o sea cuando salen los archivos normalmente es un 24 bit 48 o sea eso es como el estándar hoy en día en la industria luego cada sello cada artista cada distribuidora pues te pueden pedir diferentes formatos para lo que sea pues por ejemplo para Tidal o cosas de estas de Hi-Fi pues tienes que sacarles un 24 o 96 pero sigue siendo sabes múltiplo entonces claro al final esa es la movida que yo trabajo en 48 por defecto y eso también pues me permite tener un poco más de oversampling cuando tenga que hacer oversampling en algún plugin pues extiendes el límite nikista pues puedes lograr sonido un poco más limpio ¿no? en cuanto a procesamiento y luego pues eso para videoclips y todo eso te sirve el mismo formato no tienes que hacer resampling y todo eso pues también es beneficioso ¿no? al final para entonces por defecto siempre estás trabajando 24-48 y las entregas son a 24-48 también sí o sea bueno internamente en las DAOs trabajas a 32 bits flotante o sea sí o sí pero luego cuando entrego sí lo hago termación claro lo cambio a 24 bits hago el transfer muy bien cuéntanos venga ¿qué tienes ahí? vale bueno a ver ahora te acabo de abrir un proyecto un proyecto random que estaba trabajando esta semana pero un poco para enseñarte la organización esto no es ni un máster ni nada o sea esto básicamente es el proyecto que yo recibo porque yo mi equipo trabajo con Alex que es mi asistente y bueno luego tengo mi project manager y tal o sea tenemos como un equipo de personas con los que trabajamos a diario y Alex me ayuda por ejemplo montando los proyectos entonces para que yo luego cuando lo abra pueda empezar a trabajar directamente y no estar pensando en que me falta una pista o que hay un click por ahí raro o que no me han mandado la referencia vale pues todo eso entonces normalmente lo que hace es que nosotros tenemos un sistema de gestión de proyectos donde está todo conectado con la web entonces nos van entrando como las tareas los archivos todo en sus carpetas y Alex pues lo coge lo monta me dice oye esto está montado yo lo veo puedo abrirlo todo lo tenemos sincronizado también en la nube entonces yo cualquier cambio que guarde en el ordenador Alex lo puede abrir instantáneamente y lo mismo pues al revés entonces yo en cuanto me he montado un proyecto yo ya puedo entrar y ver que sucede y empezar a trabajarlo entonces él pues ya me ha fijado el BPM me ha organizado los grupos que me han mandado para esta canción y aquí si te fijas también ya me ha hecho grupos y esto normalmente es la forma que a mí me gusta de tener mis grupos hechos entonces yo por ejemplo el low end lo trato como un ente que esto es algo que no mucha gente hace normalmente para mí el kick y el bajo si es música moderna pues es parte para mí del low end y yo lo trato en conjunto luego tengo el low end lo agrupo con las baterías entonces esto ves este grupo lo llamo KBD que es básicamente kick bass drums y para mí esa es un poco la visión que yo tengo es que sobre todo en música moderna siempre hablando de esto ya no hablo de cosas acústicas pero en música actual electrónica moderna pop urbano todo lo que sea lo que esté hecho con ordenador o que esté mayoritariamente hecha con ordenador el kick bajo y baterías para mí son fundamentales o sea si yo hago solo al grupo de KBD eso me tiene que sonar como una canción ya finalizada y si no y si no me suena el kick y el bajo y las baterías como una canción es que no está esto ready aún no puedo seguir con el resto de cosas porque tengo que primero pues eso tener mi como se dice una base sólida una base sólida para poder poner empezar a construir encima entonces para mí la base de cualquier canción moderna son los kicks y o sea el kick las baterías y el bajo como conjunto entonces yo por eso tengo el grupo KBD y luego ves tengo los synthesis fx pues todo eso ya para mí es algo que yo luego si tengo eso claro luego lo puedo introducir de la forma que yo quiera y luego las vocales pues en esta ocasión por ejemplo me mandaron la vocal lead los backing vocals los back vocals y luego los efectos aparte entonces esto está guay también porque puedo hacer como un blend entre lo que sea pero lo mismo este proyecto ya lo terminé solo que he abierto como el que está aún por empezar para que veáis un poco el proceso pero este proyecto ya lo ha es para Universal es de una chica que se llama Salma y esto claro el ingeniero de mezcla ya que trabajó aquí ya hizo un trabajo fantástico entonces claro eso es lo que me refiero que yo en esta ocasión sobre todo cuando trabajo con ingenieros de mezcla mi función aquí no es reinventar nada o sea es una cuestión de ver que puedo aumentar de lo que ya está bien y eso es pues al final el caso más ideal y el que mejor se trabaja y al final el que mejor resultado da porque en vez de estar pasando dos horas sudando intentando arreglar un problema paso dos horas sudando pero viendo digo hostia a ver si subo por aquí y si subo por ahí y si bajo por ahí ¿qué sucede si hago esto? ah ¿está mejor? no está peor comparo con su versión digo vale pues puedo hacer esto o sea es como al revés o sea solo trabajas para aumentar y para mejorar ya lo que está bien vale entonces claro pero eso es un poco el proceso mío general de organización y de eso para mastering post ¿trabajas con plantillas? sí tenemos plantillas para mastering post temps tenemos plantilla para mastering tenemos plantilla para mezcla pero las plantillas realmente no tienen ningún plugin o sea lo único que nos hacen las plantillas es facilitarnos el tema de organización sí entonces por ejemplo aquí ves tengo si te fijas esta 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 pista de aquí es la referencia vale entonces yo por ejemplo si necesito más referencias pues puedo añadir como vías aquí poner las que yo sea las que quiera luego limpiarlas luego entre estas tengo shortcuts pues puedo directamente en cualquier momento del proyecto le doy aquí a la C catalana que yo como no la uso mucho pues no la tengo como la tengo como shortcut y entonces claro pues le doy aquí y ya me hace sabes solo a la referencia y luego aquí pues puedo cambiar con otro botón pues entre todas las referencias pues básicamente este es el tipo de plantillas que usamos más que nada como para la rapidez y la efectividad y sabes de organización por eso por esas cuestiones preguntas va vamos a ello me gustaría saber por ejemplo si yo te dijera dime cuáles serían tus hoy en día cuáles serían tus herramientas imprescindibles o sea esas herramientas que dices esto sí o sí lo tengo que utilizar dentro de mi proceso de mezcla o de mi proceso de mastering a ver cualquier para mí obviamente lo primero sería un ecualizador yo realmente el que más uso es el ProQ más que nada por la rapidez de uso pero si estoy buscando algo más de color me encanta me encanta muchísimo este Salt Ultra de Acústica Audio que han sacado hace poco que básicamente reúne han sampleado equipos consolas reales entonces tienes Gold que es el NIF Sand que es el SSL y Pink que es el API entonces claro pues puedes básicamente cambiar todas yo que sé a API o todas a SSL lo que sea o puedes solamente coger como el High Shelf del NIF pero el Low Cut del API y el Mid no sé qué entonces claro mola muchísimo porque es hiper versátil el color que tiene es brutal o sea yo muchas veces lo uso incluso como como EQ de mastering o sea muchas veces digo es que le subo yo aquí un 0.1 en un K y de repente como toda esta zona se encoge le da un un color brutal y se queda como un sonido súper analógico por eso me refiero que es que hoy en día con las EQ acústica audio se han pasado el juego de una manera vasta sigue consumiendo tantos recursos porque yo por ejemplo hubo una época en la que tenía un paquete de acústica y era brutal la cantidad de recursos que se comía esto es justamente por eso este es el que enseño porque el Salt Ultra ahora han introducido pues un sistema que llaman Ultra que básicamente de CPU es mínimo o sea el impacto es mínimo yo creo que ahora mismo o sea comparando con un plugin de acústica audio antiguo este chuparía como menos diría como un cuarto de un plugin normal de acústica audio que es mucho o sea realmente de estos yo podría poner yo que sé 15-20 en un proyecto fácilmente tampoco claro pero es que también depende con qué dado lo uses de hecho eso también fue una de las razones por la que me pasé de Ableton a Reaper porque Reaper no es o sea Ableton no está bien optimizado en general sobre todo para los Apple Silicon los CPUs nuevos de Apple solo usa los núcleos de performance en los procesadores M1, M2, M3 tienes núcleos de performance y tienes núcleos de energy saving entonces Ableton solo usa performance entonces imagínate si yo tengo ahí 15 núcleos solamente Ableton estará usando 7 de ellos entonces claro Reaper no Reaper usa todos entonces lo mismo yo muchas veces o sea la mayoría de proyectos que trabajo lo trabajo a un buffer de 512 y hago masterings o sea hice este mastering por ejemplo entero de un álbum la semana pasada este mastering o sea que procesos oversampling muchos recursos acústica audio de un álbum entero en un proyecto todo en un proyecto todo en un proyecto sí o sea la optimización de Reaper es brutal y encima claro lo que mola es que él te mutea los plugins a nivel de procesamiento si no están activos entonces claro imagínate si yo estoy trabajando una canción solo me están chupando CPU los plugins que están ahí yo paso a otra canción los otros ya como no están sonando no están desactivados entonces eso me permite poder hacer eso eso en Ableton o sea no me lo imaginaría esta persona también lo hace el NAP NAP plugin sí esto va muy bien claro evidentemente es lo que comentabas al principio que eres un obseso de la optimización eso es y claro al final eso mola porque a mí lo que me permite es eso yo hago un mastering post-thames de un álbum entero hice por ejemplo ahora el de la Zoe hice el de Samuel Salazar de Recycle J todos esos artistas lo hice todo en un proyecto entonces eso lo que me permite es que poder tratar el álbum entero como una canción entonces claro eso es brutal porque la conexión que tienes entre todo es que parece una canción el disco entero es una obra como Dios manda como debería ser realmente al final un álbum tiene que tiene que tener una historia de principio a fin y luego es esto esto es ya lo que me mata ya completamente de Reaper esto es lo mejor el Step Manager vale esto es un plugin bueno Reaper es open source entonces hay gente que puede hacer scripts y programas para Reaper también entonces el Step Manager este básicamente lo que me permite es que nosotros siempre sacamos cuando terminamos un master siempre sacamos instrumental acapella y los grupos principales sea una mezcla sea un master por stem es siempre lo mismo entonces yo por ejemplo digo vale mira esta es mi instrumental esta es mi acapella vale le pongo los solos y esto mira el kick es pues aquí dentro del low tengo el kick el bajo vale estos estos son todos los drums estos son los synths te permite generar es una matriz que te permite redireccionar luego las pistas o los grupos a donde tú quieras y exportarlo claro y ahora yo esto y no solamente exportarlo yo esto claro tengo aquí unos settings por ejemplo ves digo yo para sacar la instrumental quiero que me generes una subcarpeta en el sabes en el proyecto en la carpeta del cliente que pongas temps de la canción pero luego por ejemplo la acapella yo quiero que me desactives los procesos del master y luego me lo vuelvas a activar cuando termines de exportar básicamente claro yo no voy a sacar la acapella limitada claro la voy a sacar tal pero la instrumental si la quiero limitada claro esas son como las diferencias los grupos luego sin master también y también lo bueno de esto es que no solamente lo puedes renderizar ahora sino que tienes la opción de poner esto en fila entonces Alex por ejemplo que se encarga de exportar los temps en nuestro estudio pues él abre un proyecto coloca los solos lo pone en fila abre otro coloca los solos pone en fila abre otro coloca en solos pone en fila o sea puedo hacer los que quieras y luego él se va a comer o lo que sea le da renderizar y Reaper mientras se va abriendo todos los proyectos va soleando va exportando solo el mismo me parece muy interesante esta parte si es que esto claro es a lo que me refiero cuando tienes ya un trabajo sabes de o sea constante Ableton eso era una pesadilla porque en Ableton al final es una cantidad de tiempo o sea justamente esto que tienes automatizado dentro de Reaper es una cantidad de tiempo inhumana eso es claro entonces esto en cuanto en Reaper eso es lo que mola que puedes como linkear un montón de cosas con cosas y pues un montón de botones que tengo aquí todos son como grupos de acciones acciones cíclicas de rollo si pasa esto haz esto y si no está esto pues haces esto sabes entonces yo que sé para generar una región para colocar como los archivos o sea mil cosas que puedes tú inventarte de funcionalidad mola mucho sí mola mucho la verdad venga más cosas Slatin que que más herramientas consideras así como muy imprescindibles eh Sud para mí Sud también me parece una herramienta súper súper o sea yo lo uso en todo y yo siempre digo o sea Sud si estás empezando a mezclar y tal y estás buscando comprar algún plugin pues obviamente te recomendaría tener como el bundle de FabFilter con eso puedes hacer ya muchísimas cosas y luego el Sud porque el Sud lo mismo es súper versátil no solamente o sea obviamente puedes hacer cosas parecidas con Ecos dinámicos con compresión multibanda y tal etc pero la verdad es que la versatilidad y la rapidez y la acción que te da Sud para mí es los mejores no sé cuántos pagué 150 euros invertidos de mi carrera sin duda cuente para quien no lo sepa qué es lo que hace Sud sí básicamente bueno el Sud es un supresor digamos de resonancias dinámico me lo he inventado pero eso es lo que hace y básicamente lo que está haciendo constantemente es comparar tu señal con un ruido rosa entonces el ruido rosa para nuestro oído es como el ruido más placentero digamos en cuanto a balance y entonces básicamente cualquier cosa que sobresalga de ese umbral de placer de lo que como se llame de placer auditivo pues normalmente se considera una resonancia es un pico que sobresale mucho entonces el Sud te permite ajustar unos niveles de ataque release o más parámetros como sharpness y selectivity pero básicamente de forma FFT o sea de forma espectral te va comprimiendo pues las resonancias o sea esos picos que te puedan sobresalir de la media de ese ruido rosa y básicamente pues esto lo puedes usar de mil formas porque hay muchas veces pues que hay determinados instrumentos que tienen picos que hay veces que se le va un poco y suben demasiado y te pica la oreja o en otros lados pues a lo mejor tienes una sensación como una sal o una sensación de una bola en 200-300 pues es muy fácil solucionarlo con el Sud también lo puedes usar en modo sidechain entonces muchas veces imagínate tienes un si haces música house yo que sé tienes unos hi-hats y luego de repente metes un lead que es muy brillante por alguna razón y de repente entra el lead o un white noise y no escuchas los hi-hats sabes como ¿dónde están los hi-hats? ya no están en ese momento mientras está el white noise pues tú puedes poner el Sud en el white noise y hacer sidechain desde los hats al white noise y de repente pues claro ya escuchas claramente el white noise y escuchas claramente los hi-hats lo hacen de forma hiper y tal porque dinámicamente lo que está es respondiendo una señal externa y en este caso y entonces eliminando justamente bueno claro las frecuencias que tienen los hi-hats pues son las exactamente las frecuencias que él va a comprimir de tu white noise haciendo pues no, haciendo un puzzle así como es generando espacio para tus elementos entonces pues para mí ya te digo es otro que me parece imprescindible a nivel de compresión o limitación que recomendarías a nivel de compresión o limitación bueno yo ahora uso Pro L2 Pro L2 es mi default o sea es al que acudo la mayoría de los casos es muy versátil y todos los estilos estos que tienen aquí hay mucha gente que no se mete aquí y comete un gran error de no hacerlo porque todo esto suena muy diferente o sea todos los estilos tienen su sonido muy propio y nunca sabes cuál te va a funcionar mejor y eso es también lo curioso digamos de la limitación y del mastering y todo eso es que no hay ningún preset o sea es que no hay un preset no hay por eso toda la gente que sale ahí en Instagram copia mi cadena de mastering digo no copies nada porque eso no va a sonar bien o sea no es que no hay un preset mágico no hay hay puntos de partida eso es diferente entonces yo yo todo lo que hago es que me creo puntos de partida fáciles digo vale yo en los últimos 50 masters que es lo que hice que me ha funcionado en la mayoría pues esto vale pues voy a partir de ahí pero lo voy a probar mil cosas antes de casarme con una cosa nunca voy a ciegas entonces lo mismo el oversampling hay veces que en esta canción por ejemplo el oversampling me funcionó y sonó fantástico en otras canciones el oversampling me jode o sea no me suena bien y de hecho lo tengo que tener apagado lo mismo cuando deslinqueas el canal izquierdo del derecho el procesamiento del imitador estas veces que suena muy bien hay veces que no ataque release pues todo eso todo eso claro son parámetros que vas configurando pero lo bueno del ProL2 es eso que es súper versátil se adapta muy bien a cualquier material y claro pues tienes un montón de coloraciones y dinámicas posibles y encima ProL2 como muchos ya saben no solamente es un imitador o sea es un sistema híbrido el ProL2 tiene un circuito de clipper y de imitador y tú con el ataque y release es con los que vas señalando cuánta señal mandas al clipper y cuánta señal mandas al limitador entonces al hacer eso pues puedes sonar más alto que en un limitador convencional porque puedes clipear los picos pero limitar los cuerpos y eso por ejemplo sabes en otro limitador solo limitas completamente sin tener ese o clipas sí si tener ese circuito entonces esa es la cuestión ProL2 yo lo uso muchísimo el segundo que más uso es el maximizer de ozone ¿vale? y muchas veces uso la combinación muchas veces hago ProL2 incluso algún proceso entre medias y luego vuelvo a limitar de nuevo eso muchas veces también lo hago y en cuanto te iba a preguntar ¿empleas el lookahead del ProL2? sí no mucho o sea solamente normalmente lo dejo en 0.18 es el defecto por defecto como lo tengo y no lo suelo mover de ahí a no ser que quiera llegar a un sonido al o sea quiera mantener el gain imagínate que yo subo más 6 y estoy distorsionando y digo uff me gustaría mantener ese volumen pero quitarlo un poco de distorsión entonces hay veces que puedo subir un poquitín el lookahead ¿sabes? y me quita distorsión pero claro es un parámetro muy sensible porque en cuanto si subes demasiado te pasas también estás quitándole bastante dinámica ¿sabes? porque empieza a limitar más los picos o sea no clipear tanto limitar más los picos y cuando estás limitando los picos en vez de clipeándolos pues básicamente lo que hace es compresión y al hacer compresión pues te aplasta la dinámica de la canción por eso es importante no tener valores muy altos del lookahead a no ser que estés tratando de hacer algo muy acústico a lo mejor y dices mira yo es que quiero limitar un poco hay un piano una vocal nada más y quiero limitar un poco de forma muy muy sutil que nunca llegue a distorsionar pues ahí usaría a lo mejor valores más altos del lookahead y tal pero si en música alta electrónica suelo dejarlo bastante bastante muy bien ¿y qué más? ¿qué más nos puedes recomendar? a ver yo también lo que estoy usando mucho bueno en el mastering uso limitación Pro L2 Maximizer y luego uso Clippers también y entonces para mí los que más uso es el Standard Clip que es como el mítico que todo el mundo lo conoce y el que uso muchísimo es el Ash también de Acústica Audio y este sí que es verdad que en cuanto a sonido no tiene nada que ver con ningún otro o sea tiene un sonido muy peculiar al final lo que han hecho también aquí es como Acústica Audio siempre hace es samplear equipo real entonces en esta ocasión el algoritmo que yo uso son estos Yellows dependiendo hay veces uso uno o otro pero los Yellows estos son los los Labri Gold vale y los Labri Gold pues como sabéis son conversores que se usan para mastering y normalmente pues se usan para clipearlos están diseñados para clipearlos y suenan pues fantásticamente se acerca esto a un sonido de Labri Gold se acerca pero no es lo mismo o sea si tienes un Labri Gold es como le puedes sacar un DB más fácilmente a cualquier cosa pero es como un cheat code o un truco que puedas tener pero si te quieres acercar como a lo mismo dentro de in the box pues AS Ultra son AS Flat este bueno AS en general AS de Acoustic Audio que tienen como varias instancias diferentes es el que me más acerca lo único que es importante usar Oversampling por lo menos de 16 cuando lo haces porque por la distorsión y tal que generes y por el Alizing y tal que pueda conllevar pero esto para mí son como los que más uso Pro L2 Maximizer as Standard Superinteresante para todos aquellos que quieren saber más hay que decir que no lo hemos comentado que Slating también está muy activo en redes sociales y justamente compartes mucho conocimiento relacionado con esto o sea justamente con el mundo de la mezcla y el mastering ¿cuánto tiempo inviertes a eso? porque la gente yo creo que se piensa que te pones delante de la cámara y ala venga explico esto hombre es complicado es complicado tener un balance también de vidas personal de vida laboral y también añadiendole el contenido yo lo que sí que noto y yo al final llevo mi mi estudio todo eso lo llevo como una empresa yo tengo esa mentalidad de vale yo esto esto es un trabajo sabes que yo tengo que dedicarle X horas al día y que pues cualquier empresa cualquier negocio también necesita pues diferentes ramas que tienes que abordar y tienes que pues mimar diferentes ramas por igual y algunas dedicarle más otras menos etc y delegar mucho por eso también tengo un equipo de personas todo lo que yo no quiera hacer como yo que sé facturación pues eso me lo hace alguien yo no tengo que estar andando con eso para montar proyectos yo necesito ayuda para alguien que me pueda fiar de su oído para que me deje las cosas ya más más puestas entonces con las redes y todo eso es un poco lo mismo o sea yo al final si yo yo lo veo yo veo cuando yo estoy activo cuando yo estoy haciendo cosas cuando yo salgo en las pantallas de la gente pues me escribe la gente me escribe la gente me pregunta oye ¿cuánto es el mastering? todos los días tengo tres personas preguntándome por masters por mezclas por cosas entonces es algo natural sabes que yo creo que si tú eres una persona que realmente quieres vivir de esto pues es parte que no puedes quitar o sea es la realidad es como y encima es publicidad gratis o sea que tú antes tenías que pagar el periódico la radio la tele o sea lo que sea para que salga para que salga ahí pero tú ahora mismo puedes compartir cosas con gente sabes de forma gratuita encima les estás ayudando o sea me refiero que yo no solo pienso el rollo hasta tiene que ser clientes es como joder hay un montón de gente que es como tío muchas gracias por compartir esto me ha cambiado la mezcla sabes joder puedo sonar mucho mejor porque he usado el truco este tuyo y yo joder es que yo no puedo estar más feliz haciendo eso si puedo estar ayudando y haciendo el bien en general es fantástico y si de eso hay gente que encima quiere ve el valor en lo que yo hago y piensa que yo lo puedo aportar a su proyecto pues fantástico entonces claro ¿qué es lo que tengo que hacer? pues tengo que encontrar ese tiempo tengo que reservarme ese tiempo entonces yo ahora mismo este año la forma que he encontrado el que mejor me funciona y por eso también puedo mantener una constancia de contenido es que yo tengo una mentoría de grupo privada en la que suelo tener como 8 o 9 personas y hay gente pues eso que va saliendo va entrando y yo me comprometí este año a grabarles un vídeo largo cada semana entonces esa es mi forma claro entonces yo cada semana digo vale vamos a hablar hoy de clipping y delimitadores y pues le grabo un vídeo que es en media hora entonces claro pues explico todos los trucos todas las cosas toda mi forma y luego de ese vídeo largo de media hora pues a lo mejor puedo sacar tres reels para la semana ¿sabes? y esos reels ya me los edita un editor entonces claro y lo bueno es que mi editor Leo él es también productor entiende super importante perfectamente todo ¿sabes? entonces es como vale sabe yo le mando mira digo estas son las opciones que podemos hacer él ya perfectamente lo recorta hace las animaciones ¿sabes? para que se entienda todo perfectamente lo que estoy explicando y de eso pues podemos mantener una constancia de contenido ¿vale? pero claro ¿por qué? porque también me he obligado ¿sabes? de rollo yo a la gente que está en mi mentoría privada no les puedo decir esta semana no vais a tener vídeo es como no la gente está ahí aprendiendo está pagando un dinero es una inversión para poder aprender yo doy mi máximo lo voy a hacer y claro tengo que pues delimitarme ese tiempo ¿sabes? y de esa forma pues he encontrado un sistema que a mí me funciona para mantener continuidad en las redes también sin desvelar absolutamente todo porque sería injusto también ¿no? pero sí que pues por lo menos como los los key tips y cosas claves así interesantes y los las enseñamos perfecto pues señores Latin espera voy a quitar esto a ver si puedo eliminar espérate te quito la pantalla así nos podemos despedir pues la verdad es que ha sido un placer compartir este rato contigo me ha llamado muchísimo la atención aunque sabía más o menos por donde por donde iba lo minimalista de tu de tu setup o sea realmente me ha llamado muchísimo la atención lo minimalista de tu setup y lo eficiente al mismo tiempo creo que bueno esto también lo hemos comentado en alguna ocasión hoy en día in the box se puede realizar absolutamente de todo o sea sí que tal y como comentabas hay equipos que marcan la diferencia ¿no? pero suelen tener un coste muy 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 elevado y te permiten esa magia extra ¿no? que de alguna manera pues te permite llegar a un nivel superior pero la verdad es que bueno con los conocimientos con con un buen oído y echándole muchas ganas y mucho mimo también se puede llegar a resultados excelentes pues tal y como hemos visto con simplemente trabajando con software que yo siempre digo hago el mismo ejemplo o sea tú fíjate en el ranking mundial ¿no? o sea tienes ¿cuál es el ingeniero más caro de mezcla? ser vanguenea indudablemente no sé cuánto cobrará pero pues muchos miles ¿no? o sea no tengo el número exacto pero más o menos tengo unas cifras en mi cabeza ¿no? ser vanguenea es la persona que cobra más de la mezcla in the box durante los últimos 20 años ¿vale? todo in the box ¿quién le masteriza? ¿cuál es el ingeniero más caro de mastering en el mundo? Chris Geringer o sea sin duda ¿sabes? ProQ ProL2 todo in the box ¿vale? entonces claro y esto es ¿quién hacen? a todos o sea todo lo que tú escuchas el 50% de la música de pop ¿sabes? está pasada por ellos entonces claro ahí te ves ¿sabes? que tú no necesitas equipo analógico para sonar a Dios o sea lo que necesitas es la capacidad ¿sabes? y el oído para poder ¿sabes? y las herramientas para poder llegar a ese sonido ¿dónde sí que hace la diferencia analógico? diferencia abismal en la grabación o sea diferencia abismal de de grabar con un Rode NT1 a grabar con un Telefunken o a grabar con un Sony pasado por un CL1B pasado por un NIF pasado por todo eso es que no tiene nada que ver no tiene nada que ver nada que ver entonces esa es la cuestión de que claro si a ti te llega por eso mucha gente yo soy el primero que me río de los tutoriales de Mixed with the Masters por ejemplo ¿no? que es como vale muy guay la info ¿sabes? y obviamente lo valoro muchísimo para ver no todo el proceso detrás pero muchas veces ves yo que sea Chris Lorage mezclar o lo que sea y le baja medio DB en un K y dice vale ahora sí ahora sí esto suena ¿sabes? y es lo único que ha hecho en la pista entera de la guitarra ¿sabes? y dices a ver ¿por qué yo cuando bajo eso a mí no me suena igual? o porque eso ya está grabado con equipo elanógico y ya suena mezclado ¿sabes? y claro eso es lo que toda la gente tiene que intentar llegar ¿sabes? que tú grabes y que grabes con un equipo de alta calidad de buena calidad para que luego tengas que hacerlo lo mínimo in the box ¿sabes? y cuando puedes hacer eso ahí es cuando es la combo perfecta ¿sabes? ahí ya no necesitas nada más ya el resto es añadido es extra si quieres ¿sabes? como le echas un poco de purpurina por aquí y por allá pero no va a cambiar ¿sabes? lo que es la base el core ¿no? de la canción sí señor pues Slatin muchísimas gracias por haber dedicado tu tiempo y tu conocimiento justamente a todos los hispasónicos estoy seguro que estarán muy contentos de haberte tenido entre nosotros y nada desearte evidentemente que todo siga igual de bien que sigas haciendo tantísimo trabajo y y a seguir dándole y a seguir dándole a todo lo que haces que la verdad es que no son pocas las cosas que haces optimizando el tiempo y el trabajo eso es y muchas gracias a ti también por llevar todo esto de conectados y todo eso que al final es que mucho mucho trabajo ¿sabes? y realmente ya te digo aprecio muchísimo también pues toda la gente ¿sabes? que intenta pues dar visibilidad a la gente que estamos ahí un poco también detrás de de las cortinas haciendo que las cosas sucedan sé que es un gran trabajo y que dedicación de tiempo así que muy agradecido también nosotros desde Spasonic evidentemente es la función principal y y este espacio conectados pues buscamos esto y pues encantados de sobre todo también de recibir el reconocimiento por vuestra parte así que Slatin muchísimas gracias muchas gracias Julio a seguir a seguir dándole duro venga chao chao chao